Estamos pasando por este ciclo de remembranza, y lo que estamos encontrando en el complejo de la pirámide es lo mismo que Harry Sheldon y la gente de fundaciones, el programa de televisión, estamos tratando de sacar a la luz para que las civilizaciones futuras puedan salir de las cenizas con mayor rapidez. ¡Gracias! En realidad, la palabra polímata significa muchos conocimientos. La mayoría de la gente piensa que se refiere a la matemática porque dice polímata, y hasta cierto punto es así. Pero en realidad, hasta la época de Aristóteles, la palabra matemáticas significaba todo aprendizaje. No significaba el estudio de la cantidad ni la ciencia de la cantidad. Fue más estrechamente descrita por Aristóteles como la ciencia de la cantidad. Pero en la época de Platón, que es anterior a Aristóteles, aunque se conocían, era una especie de mentor mayor de Aristóteles. Y desde Sócrates y Pitágoras, todo el camino de vuelta a la antigüedad, las matemáticas se referían al proceso de aprendizaje, porque las matemáticas son el lenguaje de todo aprendizaje. ¿Qué te inspiró en empezar a trabajar en tantos campos diferentes? Bueno, siempre fui muy curioso. No quería que me encasillaran en una categoría. Cuando estaba en el instituto, era músico. También me encantaba el arte y tenía intereses muy amplios. Me encanta viajar. He tenido suerte en mi vida y he estado en más de 140 países. He vivido en nueve de ellos y he aprendido ocho idiomas diferentes en mi vida. Y la razón por la que aprendí esos idiomas es porque quería aprender las culturas de esos lugares. Y pensé que la mejor manera era aprender su idioma. Así que lo que hice fue mirar el mundo de forma muy diferente todo el tiempo. Lo miraba siempre a través de una lente y pensaba que esa lente era similar a la forma en que otras personas veían el mundo. Pero a lo largo de mi vida aprendí que la forma en que yo lo veía era muy diferente a los demás. Y empecé a pensar que tal vez era algo malo que veía en mí. Que las formas en que veía las cosas no era necesariamente algo bueno. Porque tal vez veía cosas que otras personas pensaban que no podían ver. Y eso en cierto modo impugna mi propia integridad en cuanto a si estaba o no experimentando lo que otras personas estaban experimentando. Y con el tiempo me di cuenta de que eso que creía que era mi debilidad en un principio era en realidad mi mayor fortaleza. Y creo que lo que a veces consideramos como nuestras debilidades tienen la oportunidad de convertirse en nuestras mayores fortalezas cuando nos damos cuenta de por qué están ahí y cuál es el propósito de que tengamos esas fortalezas y características. Es nuestra unicidad lo que nos hace realmente divinos. Y creo que es lo que más quiere el universo. Esa singularidad. Y que encontremos esa autenticidad. Así que para mí encontrar esa unicidad y experimentarla fue a través de la música y a través de partes iguales de matemática y geometría. La historia antigua y las enseñanzas de la sabiduría. Así como el esoterismo y el misticismo. También la encontré a través del estudio de las ciencias, ciencias naturales, que incluyen la física y la química y la biología, etc. Así que con todas estas cosas empiezas a darte cuenta de que hay un hilo común que se entrelaza y teje a través de todo lo que existe. Un hilo dorado común que se teje en este tapiz de experiencia. Y ese hilo dorado común es esta noción de las matemáticas como lenguaje subyacente de todo ello. Incluso los estados emocionales pueden describirse matemáticamente. Así que cuando empiezas a darte cuenta de esto, empiezas a pensar, espera un momento, tal vez haya un propósito más grande que todavía no he percibido en este momento de mi vida, pero siento que estoy en el umbral de empezar a entender y comprender. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre las civilizaciones antiguas. Una de las muchas cosas de las que puedes conversar, la cultura antigua. ¿Cómo influyeron tus estudios de las civilizaciones antiguas, la historia perdida y todo eso, sobre tus propias creencias espirituales a lo largo de tu vida? Bueno, han tenido un impacto enorme porque creo que el mejor indicador del futuro es probablemente mirar la historia. La historia no tiende a repetirse necesariamente, pero sin duda hace rima. Y esa es una forma en la que pienso sobre esto. La historia no se repite, pero tiene esta característica de rima. Así que tal vez estamos en una gran canción de rap, no lo sé. Pero la cosa es que creo que hay una gran sabiduría. Y creo que parte de ella se debe a que de niño, recuerdo que cuando tenía 15 años, de joven, pensaba que mis padres no eran muy inteligentes. Y cuando cumplí 22 años, como dijo Mark Twain, me quedé asombrado de lo mucho que mis padres habían aprendido en los últimos 7 años. Eso está buenísimo. Y cuando piensas en esos términos, como niño que solía pensar que todo era blanco y negro, y pensaba cómo podía ser algo tan difícil, por qué no simplemente matar a todos o aplicar la pena capital a los que hacen cosas malas o cometen asesinatos o lo que sea. Y con el tiempo empiezas a darte cuenta de que lo que pensabas que era blanco y negro, se convierte más en un estudio de los grises y las gradiaciones de los grises que en realidad son. Y eso es en realidad la formación de la sabiduría. Empezar a darse cuenta de que no todo es blanco y negro. Porque lo que hace falta es que entendamos la empatía y que seamos capaces de ver las cosas desde diferentes perspectivas, porque no vemos el universo como es en realidad, sino como somos nosotros. Eso significa que cada uno tiene su propio punto de vista único sobre cómo ve y percibe el mundo. Y para nosotros, estamos tan atrapados en esta noción de que tiene que haber una verdad objetiva, y bueno, tal vez la única verdad objetiva real sería la suma de todas las posibles perspectivas subjetivas de esa verdad. Esta es la razón por la que tenemos crimen. Y en la escena del crimen puede haber 30 testigos oculares, y luego tienes en la corte 30 informes diferentes de lo que pasó, que son muy diferentes entre sí. Son todos muy diferentes. ¿Cómo puede ser así? Bueno, es porque la verdad es más como un prisma y con muchas facetas. Y lo que el universo está haciendo es experimentarse a sí mismo a través de nuestros ojos y añadir más y más facetas para expandir su propia sabiduría y conocimiento. Así que cada uno de nosotros está literalmente proporcionando una oportunidad para que el universo se observe a sí mismo a través de nuestros ojos. Y eso es una expansión de la perspectiva. Y es por eso que amo tanto la geometría, porque la geometría ayudó a expandir mi perspectiva. Es esa enseñanza espiritual de simplemente abrir tu conciencia esencialmente, y cuanto más amplía, ves las cosas con más claridad. Exactamente. Ser capaz de expandir tu conciencia es lo que nos permite tener empatía. Cuando estás en el extremo del pensamiento narcisista, y el narcisismo parece estar en su apogeo en nuestra sociedad, pero esa es también la puerta de entrada a un nuevo surgimiento del crecimiento espiritual. Porque una vez que llegamos a esa etapa de narcisismo, pensamos que todo en el mundo debe ser como nosotros lo vemos. Pensamos que las cosas que nos apasionan y las cosas que no nos gustan en el mundo y que estamos tratando de erradicar, son en realidad cosas que todo el mundo debería querer erradicar o deshacerse de ellas. Y es por eso que tenemos la cultura de cancelación. Porque las cosas que no encajan con esa narrativa, entonces no sabemos qué hacer con ellas. Y ese es el epítome del comportamiento narcisista. Simplemente erradicarlo y decir que no existe. Porque es solo que el narcisista no puede ver que él es todas esas cosas, o ella es todas esas cosas. La persona que juzga a otra negativamente, en realidad sufre de lo que juzga en otra persona y simplemente no es capaz de verlo. Porque no tienen una visión de 360 grados sobre sí mismos. Solo están viendo la verdad que quieren proyectar al mundo, no lo que están haciendo dentro de ese mundo. Y así, a medida que ampliamos nuestras perspectivas, empezamos a pensar que, espera un momento, tal vez la forma en que veo el mundo es solo una perspectiva. Y por eso hago este programa, para abrir la perspectiva de la gente a cosas de las que quizá nunca ha estado expuesta, como este tipo de conversaciones. Bueno, y empieza a convertirse en una epifanía para la gente porque empiezan a darse cuenta de que, qué coincidencia, las cosas que no me gustan de mí mismo son las cosas que juzgo en todos los demás. ¡Ja! Muy cierto. Y así atraemos todo lo que juzgamos hasta que dejamos de juzgar todo lo que atraemos. Y entonces empiezas a darte cuenta de que este mundo no es un mundo de materialismo, es un mundo de mentalismo. Y este mundo de mentalismo está ligado a nuestra experiencia y percepción dentro de él. Ahora, estábamos hablando hace un momento de What the Bleep Do We Know? Y yo estaba con Joe Dispensa la semana pasada cuando vino al sur de California. Y tuve la oportunidad de conocerlo y hablar con él brevemente en la sala VIP, justo antes de que saliera al escenario. Y es tan fascinante porque cuando vi por primera vez What the Bleep Do We Know, creo que fue en 2009 cuando lo vi, y tuvo un impacto muy profundo en mí porque empecé a darme cuenta de que la forma en que observaba el mundo que me rodeaba estaba impactando lo que estaba observando. Interesante. Entonces, hay una parte de la película que seguro recuerdas sobre el fenómeno de la doble rendija, que es este experimento que muestra que las partículas, lo que consideramos partículas y la materialidad, pueden funcionar también como ondas de potencialidad y que pueden saltar hacia adelante y hacia atrás entre ondas o partículas. Esto también lo tenemos en el mundo de los números. Puedes tomar un número como el 7 y en su forma de partícula sería solo un 7. Es un valor discreto. Pero si tomas 1 sobre 7, es 0,142857 y esos 6 dígitos se repiten infinitamente como una onda. 142857, 142857 es una distribución seno-coseno. Así que incluso los números en sí mismos tienen esta propiedad de ser a la vez infinitos y discretos. Es simplemente una función de un espejo de 1 sobre X. Así que esto significa que cuando observamos algo, si podemos abstenernos de juzgarlo inmediatamente, todavía puede permanecer en ese reino de potencialidad. Puede ser muchas cosas. Te daré un ejemplo. Llevemos esto a algo práctico, ¿bien? ¿Qué es lo peor que te ha pasado, Alex? Casi hice una película de 20 millones de dólares con un mafioso. Ok, casi hiciste una película de 20 millones de dólares con un mafioso. Bueno, supongo que podrías haber dicho, bueno, pero va a ser sobre la mafia, ¿verdad? ¿Quién sabe? Es decir, tienes un doctorado en potencialmente hacer una película, pero la forma en que lo dijiste... Sí. ...casi hago una película de 20 millones de dólares con un mafioso. Ahora, ¿por qué dijiste casi? Porque no la terminé. Nunca sucedió. Ok. Fue solo un viaje. Ah. Así que ahora que miras hacia atrás... Sí. ¿Lo considerarías realmente algo malo o potencialmente una de las mejores cosas que te han pasado? Es sin duda de lo mejor que me ha pasado, pero también al mismo tiempo fue lo peor. Una de las peores cosas que me han pasado. Pero ese es el catalizador de lo que hago cada día. Intentar ayudar a la gente por lo que me pasó. Amenazas de muerte y de destruir mis sueños, estar cerca de mi sueño y luego arrebatármelo. Así que sí, es lo mejor y lo peor que me ha pasado. Así que pude vivir las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, eso es fascinante. Porque cuando esto estaba sucediendo, ¿eso fue hace cuánto tiempo? Uf. Ah, hace 20 años. Entonces, seguro estabas en ese momento ensuciando tus pantalones porque, bueno, no quieres meterte en la cama con la mafia porque si no te funciona, podrías terminar con la cabeza de un caballo en tu cama. Es ese tipo de tratos. Sí. Y estoy seguro de que te asustaste y tuviste mucho miedo en ese momento. ¿Verdad? Sí, sí. Pero ahora que lo recuerdas, dices, wow, eso definió en gran medida en lo que me he convertido. Sí. Realmente tuvo un gran impacto en lo que eres y lo que haces hoy y cómo pasas tu tiempo. Así que ahora, seguramente recuerdes esa experiencia y digas, vaya, me alegro de haberlo hecho o de tener esa experiencia porque aprendí mucho de ella. Ahora, puedo decirte que ni siquiera recuerdo los nombres de los profesores de la secundaria y de la preparatoria porque no me empujaron ni me desafiaron ni me hicieron pasar un mal rato. Cierto. Solo recuerdo a los que me presionaron, los que creyeron en mí más de lo que yo creía en mí mismo y que realmente me hicieron pasar por un infierno en su momento. Pero ahora recuerdo a esos profesores y no soy capaz de recordar los nombres de los otros porque me la pusieron demasiado fácil. Y recuerdo a los que tuvieron un gran impacto en mi vida y digo, estoy tan agradecido de haber tenido a ese profesor porque aprendí algo de ese en particular. Y al final, aunque fue muy duro conmigo aprendí más. Y bueno, acabo de tener esta experiencia el viernes pasado en la que la Cal State Fullerton me dio el honor de darme un reconocimiento por una vida de logros en liderazgo y empresa. Y entonces, yo trataba de pensar en qué iba a hablar en este discurso porque, bueno, he dado discursos de graduación de la universidad antes y uno en la universidad de Chapman hace 10 años y lo tomé como una oportunidad para hablar de todos mis fracasos. Así que, a la mitad de mi discurso de hace 10 años en Chapman, todo el mundo seguramente estaba pensando ¿por qué este tipo? Esto es deprimente. Acaba de contar todos sus fracasos. ¡Qué perdedor! Y luego corté el discurso y dije, mira, en este punto seguro se preguntan ¿por qué diablos la universidad escogió a este payaso para dar este discurso? Y dije, bueno, la buena noticia es que si todo lo demás falla, y esto era una clase de pregrado que se estaba graduando, si todo lo demás falla siempre puedes volver a la escuela de negocios. Así que, básicamente, todo el mundo se rió y dije, la razón por la que les cuento de mis fracasos es porque cada uno de ellos condujo a mis mayores éxitos. Y estoy tan agradecido por los fracasos y los desafíos tanto como por los éxitos. Incluso más en mucho sentido. Así que, di un discurso similar el viernes, el viernes pasado. Y, bueno, estaba ahí para dar las gracias a la familia y los amigos y a toda la gente que me ayudó a llegar ahí. Y si he llegado a alguna parte, como dijo Isaac Newton, ha sido estando sobre los hombros de gigantes. Y, por cierto, casi nadie sabe que cuando él dijo esto era para burlarse de uno de sus colegas que medía como un metro cuarenta. Y que era un tipo molesto aparentemente. Seguramente la gente pensaría, wow, qué humilde declaración, pero todo es cuestión de perspectiva. Así que, los miré y dije, mi vida ha sido una serie de éxitos maravillosos y fracasos aún más maravillosos. Y los fracasos me han definido y me han puesto en un camino que jamás podría lamentar que hayan sucedido. De hecho, ¿acaso la vida no es así en general? Yo soy músico. En la música tenemos estos tonos y estos intervalos de música. Una tercera mayor es el sonido más hermoso en la música. Es solo un da, da. Es un sonido hermoso. Pero, si yo tomara eso y encontrara su inverso, este es un intervalo ascendente, pero si tomo su intervalo descendente, esta nueva versión se convierte en una sexta menor. Y cuando le preguntas a la gente lo que sienten cuando la oyen, bueno, tú eres del mundo del cine y de las películas. Puedes usar música para entrenar ciertas resonancias simpáticas de frecuencia de estados emocionales. Cuando entra Darth Vader, vas a hacer una quinta disminuida y una cuarta aumentada. tan 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 tan. Puedes entrenar a la gente para que sientan de cierta manera. Una película de terror va a tener este sonido de baja frecuencia de vibración para mantener a la gente agitada. Es a través de intervalos matemáticos. Esos acordes y esos intervalos se logran a través de intervalos matemáticos. Así que, la tercera mayor es un intervalo de 5 sobre 4 con afinación pitagórica. Pero su inverso va a ser de 8 sobre 5. Y lo fascinante de todo esto es que 5 sobre 4 sería la altura contra la mitad de la base de una pirámide. Y 8 sobre 5 es la base completa contra la altura de la pirámide. Y la pirámide de la que estoy hablando es la Mencari de la meseta de Giza. Esta es la tercera pirámide en la meseta de Giza. Y tiene las proporciones matemáticas de la tercera mayor y la sexta menor incrustadas perfectamente en sus proporciones. ¿Sí? ¿Así es? ¿Y qué significa esto? ¿Y por qué lo harían? Bueno, hay que entender que las otras pirámides también están dando los 13 intervalos musicales en sus proporciones. Ahora, seguramente no habías escuchado de esto antes. Lo sé gracias a tus a tus videos. Bueno, ¿y qué significa esto? Bueno, por un lado, cuando miramos la pirámide de Mencari sentimos amor. Es una pirámide hermosa. Es realmente hermosa. Y sin embargo, al mismo tiempo, hay algo oscuro en esa pirámide. Hay un aspecto oscuro y oculto en esa pirámide. Y si la miramos desde una perspectiva diferente, se convierte en angustia y tragedia. La gente dice que cuando escuchan una tercera mayor, ese da-da, escuchamos eso y pensamos que es hermoso y sigue da-da-da-da. Y tenemos entonces una quinta perfecta, además de la tercera mayor. Y estamos sentados ahí diciendo ¡Wow! Suena increíble y se siente como el amor y la estabilidad. Ahora, si tomamos sus inversas, tenemos angustia y tragedia. Así que tal vez los constructores de pirámides nos estaban diciendo algo sobre la naturaleza de la vida y la experiencia. Que en la experiencia del amor está la semilla del desamor. Y la única diferencia es una función del tiempo. Porque las notas son siempre en realidad las mismas. Para una tercera mayor sería desde una nota do a una nota mi. Y si quieres hacerla de forma descendente, solo tendrías que hacerlo desde la nota do alta hasta la nota mi. Son las mismas notas tocadas en diferente orden. Es una diferencia de función de tiempo. Así que esto nos da una hermosa hermosa entrada en nuestra conversación sobre las pirámides. Hablemos un poco sobre ellas. Porque he visto el trabajo que has hecho en la decodificación de las pirámides y es absolutamente fascinante. Primera pregunta. Según tu visión e investigación, ¿quién crees que construyó las pirámides? En mi opinión, sería lo que llamamos Metatron o Thoth. Ahora, si vas a la historia del antiguo Egipto y quién construyó las pirámides, fue Thoth quien construyó. ¿Quién? Thoth. ¿Quién es Thoth? Thoth es un hombre que ha tenido muchos nombres diferentes, pero también era un dios egipcio. Y como dios egipcio, era el dios de la sabiduría. Se parece a un ibis. Tiene este pico que sale de su rostro. Tiene símbolos y es representado por diferentes animales. Otro de sus símbolos es el babuino, como en Babilonia. Babuino. Entonces, Thoth era el dios de la sabiduría, que también era mago y alquimista. De él se decía que era el dios de todos los pesos y medidas. Así que creó todos los sistemas de medición en la historia egipcia. Incluso la forma como vemos el tiempo, el sistema matemático sexagesimal, habría sido creado por Thoth. La palabra Thoth suena como pensamiento en inglés, que es bastante profundo. Pero también está el nombre de otro arquitecto que los egipcios acreditan, incluso los creyentes del periodo dinástico, que son los que construyeron la gran pirámide y las otras dos pirámides en la meseta. Ellos creen que el tipo que lo hizo fue un tipo con el nombre de Hem o Herm, Herm, Aion. Así que otro de los nombres para Thoth es Hermes Trismegisto. Otro nombre es Metatron, la forma angélica de Hermes. Otro nombre es lo que era antes de convertirse en un dios, que era Enoch, un hombre. Así que todas estas cosas que vemos ahora y hay evidencia que acabamos de descubrir que básicamente apunta a que el cubo de Metatron es la base fundacional de la arquitectura de toda la meseta de Giza. ¿Puedes explicar qué es el cubo de Metatron? El cubo de Metatron parece... es una forma muy importante y la forma se parece a un Merkabah. Si sabes lo que es un Merkabah o una estrella de David, son básicamente dos triángulos que se entrelazan y se cruzan. y representan el equilibrio masculino y femenino. Y en un sentido antiguo también representaba porque es más sobre el equilibrio energético. Representa el cerebro izquierdo y derecho fusionándose en uno. Entonces, el asiento de la creatividad, la imaginación y todos los aspectos irracionales de nuestra mente se encuentran en nuestro cerebro derecho, si somos diestros. Y nuestro cerebro izquierdo es el centro de pensamiento analítico, que es el proceso de pensamiento racional, la línea recta frente a la curva. Así que encontramos ese equilibrio entre la forma y función, ese equilibrio entre masculino y femenino, el equilibrio entre la funcionalidad y la belleza. Y para lograr obtener un hermoso diseño, buscamos ese equilibrio que se encuentra en medio de los dos. Y creo que eso es lo que nos llevaría de vuelta a Hermes Trismegisto o Metatrón o Enoch. Todos ellos representaban el logro de este equilibrio superior y la sabiduría entre el lado izquierdo y derecho del cerebro. Y eso te lleva a una forma de conciencia a la que me gusta referirme como coherencia entre corazón y cerebro. Conectar lo físico con lo espiritual o la conciencia. Sí, ambas. Pero también es reconocer que el mundo ha estado desequilibrado durante los últimos dos mil años en un cerebro que va más hacia el logos y menos hacia la intuición, menos hacia el corazón y los aspectos emocionales. No los hemos valorado tanto como creo que lo hicimos históricamente. Y justo cuando hacía la comparación de mis padres volviéndose muy sabios en solo siete años, no fue que mis padres cambiaran, fui yo el que cambió. Cambié en lo que valoraba, cambié en cómo los veía y mi experiencia con el mundo me ayudó a ver cosas de otra manera, de una manera más expansiva. Creo que estudiar la sabiduría antigua es exactamente eso para nosotros como pueblo, como cultura y como especie. Porque ahora podemos mirar hacia atrás y tal vez aprendieron algunas cosas sobre cómo no desequilibrarse a lo largo del tiempo y tal vez han tratado de dejar algunas de estas cosas para nosotros para que podamos aprender en el momento adecuado y parte de ello podría estar relacionado con el calendario de cómo experimentamos el mundo a través del tiempo. Sí, porque todo depende de... Es un ciclo. Todo sucede en ciclos y parece que la información es liberada en un momento determinado. Es increíble que los últimos 150 años hayamos avanzado tanto tecnológicamente, pero durante los últimos 4 o 5 mil años ni siquiera podíamos acercarnos tecnológicamente entre comillas a lo que hemos sido capaces de hacer en los últimos 100 o 150 años. ¿Por qué de repente toda esta información se desarrolla? ¿Por qué de repente tenemos acceso a esto que crece exponencialmente a una velocidad que si seguimos a este ritmo como dijo Elon Musk dentro de 100 años más de esto en 500 años más de esto vamos a ser capaces de crear un entorno o simulación y no podrás diferenciar lo que es real de lo que no es real. Exactamente en donde estamos. Así que antes de entrar en la teoría de la simulación porque eso es un agujero profundo en el que vamos a entrar volviendo al punto de Todd he oído diferentes teorías de que Todd era un atlante si crees en el mito de la Atlántida que muchos dicen que era real como como Platón que obviamente lo creía dicen que era un sacerdote uno de los que escapó y fue a Egipto hubo un puñado de ellos que fueron directamente a áreas del mundo como en Mesoamérica India en todos estos lugares donde empezamos a ver conocimiento aparecer de repente y si tú y yo fuéramos a un lugar más tú que yo si fuéramos a un lugar con nativos que nunca hayan visto tecnología alguna y tratas de reconstruir la sociedad basado en el conocimiento de tu mente serías considerado un dios basado en tu conocimiento serías considerado un místico aunque solo entenderías a un nivel diferente que los demás es una afirmación justa sí creo que sí y es gracioso porque siempre ha sido así a lo largo de la historia lo que llamábamos espiritualidad era solo ciencia que aún no podíamos entender o la magia si si yo hubiese tenido uno de estos hace 100 años a pesar de que Tesla ya hablaba de la llegada de estos habría parecido magia para cualquier otra persona un auto tendría el mismo efecto exacto así que esta noción de que estamos participando en una espiritualidad que no es científica bueno tal vez es solo que la ciencia aún no entiende todavía y creo que ese es el caso creo que todavía no estamos realmente entendiendo lo que la noción del tiempo es en realidad como el tiempo hace un ciclo sobre sí mismo y ni siquiera creo que tengamos una comprensión básica de lo que es la velocidad de la luz o incluso qué es el vacío consideramos que el vacío del espacio está completamente vacío pero puedo decirte no está nada vacío de hecho a menudo se le refiere como un pleno que significa que está lleno está lleno de algo y lo que yo lo llamaría sería el éter luminífero tal como Tesla se refería a él que lo que pensamos que no tiene nada está siempre lleno de algo entonces empiezas a adentrarte en este agujero de conejo y piensas ¿es la oscuridad realmente ausencia de luz o es solo su condición opuesta? Absolutamente increíble bueno cuando empecé a incursionar en la física cuántica cuando empecé a simplemente intentar entenderla la teoría de que hay que en realidad hay algo en el espacio que hay algo entre los planetas porque ¿de qué otra manera podría la gravedad y los agujeros negros existir en la forma en que lo hacen y empiezas a ver simulaciones que te muestran y tratan de explicar estas ideas y tiene todo el sentido porque la gente los físicos lo dicen que el universo se expande más rápido que la velocidad de la luz en teoría ¿eso es correcto? Sí cuando menos se expande a una velocidad aproximada a la luz y eso es lo que a la gente le cuesta entender porque en primer lugar que es esta cosa oscura que se expande que hace que todo se aleje entre sí y eso tiene algo que ver con la teoría del inflamiento en física yo lo veo como un gran ejercicio de respiración como una gigantesca inhalación y exhalación y que sucede en ciclos y los ciclos están aquí para que aprendamos en un juego al que me gusta referirme como simulación de vida espiritual y en la simulación de vida espiritual estamos aquí para aprender a través de los opuestos de la experiencia de los opuestos y aprendemos conceptos digamos que de un menú escoges aprender el amor incondicional significa que seguirás enfrentándote al amor condicional toda tu vida y lo juzgarás duramente hasta que ya no juzgues tanto el amor condicional y entonces finalmente aprenderás el concepto de lo que significa experimentar el amor incondicional es a través de experimentar lo opuesto no puedes aprender lo que es placer sin experimentar también el dolor y no es que el corazón se rompa cuando tienes dificultades y traumas y desafíos el ego se rompe el corazón solo se expande así que a través de todo esto aumentamos nuestra capacidad de aprender y de amar al desgarrar los músculos de nuestros cuerpos espirituales es como cuando vas al gimnasio si no hay dolor no hay ganancia es el mismo concepto si estás en una simulación de vida espiritual no vas a elegir una vida simple porque no vas a aprender mucho de ella cuando yo era un estudiante en la universidad yo pensaba no quiero estudiar tanto porque siempre tengo buenas notas igual así que no profundizaba en ello podía hacerlo mínimo pero cuando fui a la escuela de posgrado empecé a pensar ¿sabes qué? solo estoy engañándome con un poco más de sabiduría me di cuenta de que debería estudiar porque soy yo el que sale perdiendo si me engaño a mí mismo así que estudié todo quería aprenderlo todo al derecho y al revés era un nuevo concepto para mí dentro de la idea de ir a la escuela y de lo que significaba ser estudiante pero a través de la dificultad a través del desafío aprendí más obtuve más valor de ello y creo que eso es lo que elegimos cuando venimos a esta existencia es a aprender a través de los opuestos a aprender a amar a aprender a perdonar y recordar quiénes somos yo diría que estas son las razones por las que estamos aquí en este momento de simulación de vida espiritual sí y todo lo que acabas de decir ha sido reforzado por textos espirituales y sabiduría antigua a la que he estado expuesto incluso maestros espirituales que han venido al programa dicen lo mismo algunos con palabras distintas pero tiene todo el sentido del mundo ahora estábamos hablando de Thoth hace un momento ¿qué son exactamente las tablas esmeralda? bueno las tablas esmeralda de Thoth el atlante y me gusta referirme a esto como la traducción de Dorial que fue un texto canalizado que llegó a principios del siglo XX y este es un registro de la historia de Thoth es una historia que he leído más de 200 veces y cada vez que lo leo o lo escucho en cintas de audio saco algo completamente nuevo de él así que tiene cierta cualidad trascendental en él y bueno cuenta una historia de Thoth como un atlante y como su pueblo y la civilización estaban básicamente al final estaban más allá de su ápice y sabían que estaban entrando en un periodo de oscuridad así que básicamente nos dejó estas tablas esmeralda con el fin de encontrarlas y elevar nuestra conciencia cuando el mundo estuviera listo para que la conciencia se elevara cuenta una historia y habla de ello en las tablas esmeralda sobre haber estado asociado con la pirámide y la gran pirámide es la pirámide de la fuerza vital de la tierra y esa pirámide que dice en las tablas esmeralda que fue construida por él él dice construí yo la gran pirámide y lo dice en varios lugares construyé yo la gran pirámide y luego desafía al lector a acostarse en el sarcófago y los misterios le serán revelados así que me tomé esto a pecho y fui a Egipto y me acosté en el sarcófago y pasé 13 noches en la gran pirámide hasta ahora y ha sido una de las experiencias más trascendentales de toda mi vida ¿y qué pasó? ¿qué pasó ahí? bueno en primer lugar te das cuenta de que la gran pirámide es como un instrumento musical por la vibración he escuchado que hay mucha vibración apenas entras hay algo llamado las anticámaras vas más allá del gran escalón que es el escalón final bajo el lápice de la gran pirámide y luego pasas a través de este pequeño corredor donde tienes que agacharte porque tiene 39 pulgadas de alto que equivale un metro de altura y mientras caminas por ahí hay dos pequeñas anticámaras hay una muy pequeña y luego hay una un poco más grande y la anticámara más pequeña es apenas lo suficientemente amplia para que mis hombros cupieran dentro de ella así que te paras ahí y apenas te sobran un par de centímetros de ambos lados y si encuentras la frecuencia de resonancia correcta que es 117 hertz la gran pirámide es de 11 sobre 7 esa es la base sobre la altura así que 117 y 11,7 al cuadrado es 137 y ese es el número de veces que el sarcófago cabría dentro de la cámara del rey y esa es una constante matemática muy importante que se llama alfa y esa constante matemática es la separación entre la luz y la oscuridad llamada constante de acoplamiento de electrones incluso Richard Feynman el famoso físico se refirió a ella como el número más misterioso que tenemos porque es el umbral donde la luz emitirá o será absorbida de un electrón así que es literalmente la separación de la luz y la oscuridad ahora si te arrastras a través de este pequeño espacio de solo un metro de alto a los 2 o 2,5 metros dentro de ella puedes levantarte y te encuentras esta resonancia de 117 hertz que es como un justo así ¿lo escuchas o lo sientes? se siente cuando te paras ahí toda la cámara hace es una resonancia te sacude por completo y piensas wow ¿qué es esto? es como que en esa pequeña cámara es donde te siembras es como un drenaje es como una limpieza vibracional para limpiarte antes de entrar en la cámara del rey y lo que hago es que a la gente que entra estando yo de pie les doy un golpe en la espalda cuando empiezan a agacharse a mi lado porque es solo un metro de ancho también hacia el otro lado y les digo que se pongan de pie y dicen oh me puedo levantar y entonces lo hacen y comienzan a sentir wow y luego van a la siguiente anticámara donde hay menos resonancia y luego de eso es que entras a la cámara del rey y es entonces cuando te acuestan en el sarcófago y puedes resonar en la misma frecuencia ese mismo zumbido solo así no tienes que hacer más nada no tienes que hacerlo más fuerte y una vez que lo haces en el sarcófago al igual que si estás de pie en la anticámara sientes toda la fuerza de la pirámide llegando como si fuera un motor que comienza a hacer wow super fuerte realmente fuerte tienes que experimentarlo tienes que hacerlo tienes esta mirada en tu cara como que que demonios tengo que hacerlo muero por ir amigo en serio que sí es la experiencia más increíble que podrías tener te lo aseguro y mucha gente ha tenido experiencias increíbles ahí dirías que se parece podría ser el equivalente a una experiencia psicodélica llegaste a dormir allí por la noche bueno realmente nunca dormí ahí pasé 13 noches que es más que nadie que yo conozca pero nunca logré dormir no duermo ahí adentro estoy despierto porque estamos descubriendo cosas y todos los misterios están escondidos por todas las paredes literalmente por las paredes y la matemática de la arquitectura si estás interesado en esto acabamos de hacer una película llamada Giza el santo grial de la geometría y está en youtube ahora mismo acabamos de lanzarla hace una semana más o menos pero básicamente cuenta la relación geométrica que encontramos en el cubo de metratrón que luego define toda la meseta de Giza y las tres pirámides están construidas a partir del mismo diseño que creemos que se hizo exactamente al mismo tiempo la historia de Kufu Menkari y Kafre así que Kufu es el abuelo el hijo era Kafre y luego el nieto era Menkari y tenían pirámides de diferentes tamaños todo el mundo piensa que fue porque Menkari tenía menos recursos que de alguna manera derrochó la fortuna de la familia pero eso no tiene sentido las tres pirámides fueron construidas juntas y están orientadas con el cinturón de Orión dentro de la constelación de Orión y su orientación tanto desde una visión aérea así como mirándola desde el suelo está todo ligado a la relación del cubo de Metatrón esta es la primera evidencia sólida que tenemos y lo más hermoso es que es inequívoca matemáticamente es la primera evidencia sólida que tenemos de que Metatrón o Thoth o Enoch o Hermes Trimegisto tuvo una mano en la construcción de la pirámide en cuanto a un plano centralizado y toda la meseta de Giza se basa en ese plano lo que pone fin a una gran parte de la narrativa que tenemos porque no hay manera de que se hubiera construido en más de 100 años habrían sido construidas con el mismo plan en mente al mismo tiempo en menos de 100 años mucho menos bueno déjame preguntarte esto según tu opinión ¿cuántos años crees que tienen? creo que las pirámides tienen 13.000 años lo que es el final del de Dryas reciente sí el Dryas reciente entonces sucede el Dryas reciente y luego aparecen las pirámides sí porque esa es la otra cosa acerca de toda la narrativa de la que habla la arqueología convencional y de la ciencia convencional que sí 6.000 años y que hemos ido mejorando pero parece que las pirámides o la cima de las pirámides si se quiere y luego la construcción se hizo peor y peor a medida que pasaba el tiempo en lugar de mejorar y mejorar ¿cómo hemos podido ver desde las cabañas de madera hasta los rascacielos? ¿hemos mejorado en cuanto a tecnología y sofisticación pero las pirámides fueron desmejorando como si estuvieran perdiendo el conocimiento para hacerlas? sí y no es el único lugar donde vemos el fenómeno también lo vemos en Ollantaytambo que está en Perú lo vemos en Machu Picchu se puede encontrar que donde hay sitios más antiguos incrustado dentro de los sitios que luego fueron transitados por intrusos que llegaron o por quienes se establecieron allí que lo hicieron crecer pero siempre utilizaron piedras más pequeñas porque no podían levantar piedras gigantescas y lo mismo ocurre con las pirámides hay nueve pirámides que están construidas con piedras grandes en todo Egipto nueve pirámides el resto tienen piedras pequeñas y se dice desde una perspectiva académica que la pirámide más antigua fue el complejo de Yoser que es la que está en Saqqara la pirámide escalonada pero esa pirámide ni siquiera es simétrica no tiene usieron ladrillos de barro y es mucho más fácil construir eso y sin embargo hay mucha evidencia de que las pirámides con piedras más grandes son mucho más antiguas pero muchísimo más antiguas creo que la primera fue en realidad la pirámide doblada que tiene forma de A cuando la miras desde el cielo y la letra A es un símbolo que ha existido por mucho mucho tiempo y que representa la constelación de Tauro y ya significa Aleph o primero Aleph significa el número uno alfa el número uno bueno déjame preguntarte esto es otra cosa que es un fenómeno ¿cómo es que las culturas en diferentes continentes en todo el mundo que supuestamente nunca tuvieron contacto entre sí tienen pirámides en todas partes desde Mesoamérica a la India hace poco me enteré que en Japón que también tienen pirámides están por todas partes ¿cómo es posible si todas son de la misma época o cercanas a ella? construcciones similares con un par de diferencias claro pero el concepto de estas pirámides estos monolitos están en todo el mundo ¿cómo es posible? porque nuestra comprensión de la historia está totalmente equivocada así parece ¿cuál es entonces tu visión de la historia? bueno, creo que hubo una pre-civilización antes de que tuviésemos historia registrada y evidencia sobre eso estaba apareciendo por todo el mundo no soy el único que dice esto hay mucha gente que lo ha dicho antes que yo y habrá muchos que aún lo digan en adelante Graham Hancock ha trabajado mucho sobre esto hay una muy buena serie de televisión que tiene en Netflix que es acerca de esto y también hay un programa en Gaia llamado Civilizaciones Antiguas y el que él tiene que se llama Apocalipsis Antiguo y creo que hay evidencias muy claras y te voy a dar algunos ejemplos de estas evidencias no tenemos ninguna razón para creer que la gente que vivía en Mesoamérica y México tenían alguna relación con Egipto ¿verdad? y sin embargo bueno te voy a dar unos números la base de la pirámide del sol en México en Teotihuacán que es en realidad Teotihuacán que es uno de los muchos nombres de Toth Teotihuacán es uno de los nombres de Toth la base de esa pirámide es de 756 pies la base de la gran pirámide de Giza es de 756 pies la base de la pirámide de la luna en México al lado de la pirámide del sol es de 481 pies la altura de la gran pirámide es de 481 pies la altura de la pirámide del sol en México es de 216 pies y la altura de la pirámide de Mencari la tercera pirámide más pequeña de la meseta de Giza es de 216 pies ahora esas son un montón de coincidencias esto me dice que había algún conocimiento de esta relación armónica en la geometría porque la geometría es realmente la música que experimentamos con los ojos entendemos que en algún momento de nuestra historia esta relación de la música la geometría y las matemáticas convergieron para conducir a nuestras experiencias de vida y estas convergencias en nuestras experiencias de vida están ahí para que obtengamos conocimientos que eleven nuestra conciencia entonces como puede ser que las tres pirámides de la meseta de Giza tengan alguna relación con las pirámides en México y Teotihuacán pero espera eso no es todo además ambas están orientadas con exactitud con el cinturón de Orión y las pirámides de China también están orientadas alrededor del cinturón de Orión entonces ¿cómo sería posible que no estuviesen conectadas? obviamente deben haberlo estado antes solía creer en las coincidencias pero ya no más creo que lo que nos está mostrando es que todo el universo y todo lo que estamos experimentando no es lo que pensábamos que era es increíble y déjame preguntarte esto porque bueno estamos hablando de estas pirámides y estamos hablando de las civilizaciones antiguas ¿cuál era el propósito de estas pirámides? porque la historia dice que la gran pirámide es una tumba pero todavía no hemos visto ningún jeroglífico que lo indique bueno hay muchos glifos hay muchos glifos eso es lo que descubrimos y ese es el tema de mi programa en Gaia Codex las paredes están literalmente cubiertas de petroglifos pero han sido ignorados son petroglifos grabados están cubiertos de ellos y la gente no los ha visto porque han sido ignorados ahora parte de ello es porque los petroglifos han sido borrados de alguna manera pero muchos están ahí todavía y se pueden ver ese es el tema de mi programa de televisión en Gaia ¿qué diferencia hay entre eso y los jeroglíficos? los petroglifos serían más bien como dibujos antiguos o escritos en las paredes como pinturas rupestres y cosas así pero estos son petroglifos grabados los jeroglíficos serían los que veríamos como lenguaje pero no vemos lenguaje en las paredes no estamos viendo jeroglíficos que nos digan que esta es la historia que se está contando y que podemos usar una piedra roseta para tratar de descifrar lo que es o significa pero lo que estamos viendo son representaciones de un árbol del conocimiento del bien y el mal hay dragones incluso hay ADN en la pared de la cámara norte literalmente ADN con pares de nucleótidos y todo grabado en la pared y vemos una vaca y un cuenco que representan a Apis y a Hattor así como en las paredes del sur una escena de agua y detrás del sarcófago de la cámara del rey en la pared oeste tenemos una cara de lo que parece una cabeza alienígena es muy claro y un ojo de Ra en el centro así como más ADN en esas paredes también pudimos ver en la pirámide de Mencari en nuestro último viaje allí descubrimos una escena del jardín del Edén literalmente un jardín del Edén con el árbol de la vida del conocimiento del bien y el mal cubierto sobre un río con culebras por todas las paredes como serpientes pero estos son diferentes a los que se encuentran en las tumbas sí, claro estas no son tumbas entonces ¿qué eran? esa es mi pregunta ¿cuál era su propósito? creo que el propósito de las pirámides es la ascensión espiritual interesante lo veo como un dispositivo de ascensión espiritual ¿has visto este programa de televisión que está en Apple en Apple Plus y se llama Fundación? he escuchado algo pero no lo he visto es una historia de Isaac Asimov y cuenta la historia de una civilización muy lejana en alguna galaxia que sucedió hace unos 12.000 años y estaban entrando en una nueva fase de su calendario que es cíclico y que iba a entrar en una fase de oscuridad entonces un famoso matemático Harry Sheldon en el libro que era de ficción pero el arte imita a la vida como a menudo sabemos entonces él predice usando sus métodos astrológicos y matemáticos que su civilización va a ser aniquilada completamente aniquilada así que lo que hace es conseguir que todos estén de acuerdo en que necesitan tomar y poner toda su información en una forma un octahedro así que comprimen todos los datos de su civilización en esta forma pero tienen que hacerlo de una manera que la gente que lo encuentre sea capaz de descifrarlo para que puedan salir de las cenizas y volver más rápidamente a una forma de civilización superior después de haber estado muertos durante miles de años creo que eso es el complejo de la pirámide que nos han dejado información incrustada dentro de sus matemáticas nos han dejado información que ahora conocemos es inequívoca está ligada al intervalo musical que es básicamente el espectro completo de la luz y el espectro completo del sonido de modo que define nuestra experiencia que incluso las emociones mismas se basan en nuestra interpretación e interpolación de la experiencia del sonido y la luz y que a través del proceso a medida que descubrimos estas cosas aumentamos nuestras perspectivas expandiendo nuestra perspectiva y conciencia y recordamos quienes somos a través del proceso y entonces podemos ir al siguiente nivel de nuestro viaje del héroe así que creo que las pirámides como complejo en realidad están ahí para elevar la conciencia ese es su propósito al igual que Harry Sheldon dejó en su estructura octaédrica lo mismo se hizo con el complejo de la pirámide y ahora todo el conocimiento que existe hoy que está al alcance de nuestros dedos básicamente con internet en teoría porque hay mucho que no está pero mañana si todo desaparece no hay un conector USB para conectar el futuro tenemos un problema con esto en la industria del cine estamos tratando de archivar y salvar problemas de la industria del cine porque todo el mundo está diciendo DVDs o disco duro y sí es genial pero dentro de 1500 incluso 100 años a partir de ahora podrán conectarlo en lo que tengan disponible en este momento las películas a la vieja escuela las de luz a través del celuloide sigue siendo la mejor manera de archivar el cine mucho mejor que los discos duros porque hace 100 años ponías la luz a través de la celulosa y obtenías la imagen y el sonido y lo mismo aquí pero es similar al concepto de este conocimiento que estás tratando de proteger y tiene todo el sentido del mundo porque tendrías que hacerlo de una manera que cuando alguien como tú u otra persona lo vea diga bueno espera un minuto ¿qué son estas dimensiones? ¿a qué está conectado? y todo está ahí pero tienes que descifrarlo sí creo que el complejo piramidal es un gigantesco reloj musical que ilustra la naturaleza del tiempo y el tiempo es la encriptación que nos impide ir a la dimensión superior la quinta dimensión porque tenemos ejes tenemos una línea y luego tenemos los ejes X y Y que te dan dos dimensiones que se miden como área medimos una línea basada en su longitud y luego aparece el eje Z así que tenemos X Y y luego el eje Z que intersecta y te da la percepción de profundidad y entonces la profundidad la medimos como volumen así que la primera dimensión se mide como la longitud del segmento la siguiente dimensión la segunda se basa en el área X por Y y luego tienes una tercera dimensión que nos da el volumen entonces la cuarta dimensión sería básicamente la rotación movimiento sobre el eje Z y el eje X y Y y esa rotación y movimiento que tenemos es lo que llamamos la cuarta dimensión del tiempo el tiempo se convierte en el cifrado para la siguiente dimensión tienes que atravesar la naturaleza del tiempo lo que creo que es el complejo de la pirámide es un reloj gigante es un reloj que nos muestra la precesión de 24.000 años del equinoccio y no estoy diciendo a propósito 25.000 o 25.920 años porque hay un aspecto de ciclo largo y otro de ciclo corto el ciclo largo es de 25.920 años por lo que la mitad del ciclo sería la mitad de eso así que 2.960 y luego el extremo corto del ciclo es de solo 10.800 años lo que resulta en 21.600 para el ciclo completo así que la medida de esos dos es 24.000 a medida que nos acercamos a nuestra estrella hermana Sirius A empezamos a experimentar una especie de onda aceleramos a medida que nos acercamos y eso se basa en la atracción gravitacional son básicamente los efectos de la dilatación de la masa y el tiempo estamos a 8.6 años luz de nuestra estrella hermana Sirius A y B y estamos pasando por este ciclo de recuerdo y lo que estamos encontrando lo que creo que estamos encontrando en el complejo de la pirámide es lo mismo que Harry Sheldon y la gente del programa de TV Fundación estaban tratando sembrar para que las civilizaciones futuras pudieran salir de las cenizas más rápidamente y cuando dices de este ciclo de 24.000 años lo que dices es básicamente lo que el antiguo sabio Yukteswar dijo acerca de los yugas esencialmente que es algo sobre los textos védicos de lo que hemos estado hablando y podría decirse que podrían ser de 10.000 años de edad porque incluso los estudiosos de los textos védicos dicen que son de 4.000 o 5.000 años pero muchos de ellos dicen que son mucho mucho más antiguos todo se basa en 24 todo incluso nuestro sistema de tiempo e incluso la música misma se basa en una escala cromática de cuarto de tono no semitono sino cuarto de tono de escala cromática he estado trabajando mucho en esto y acabo de publicar algo al respecto justo anoche en Instagram todo se basa en el número 24 repeticiones de 24 todo se reduce al 24 y este es también el patrón de los números primos descubrí una relación de los números primos y es que todos ellos después del número 3 el 5 7 11 13 17 19 etcétera cuando los elevas al cuadrado siempre darán un múltiplo de 24 más 1 sin excepción infinitamente y publiqué un artículo sobre esto el 24 es la forma en que opera el universo y por qué esta misma estructura el octaedro tiene 24 aristas si aplanas esto se convierte en una espiral de 24 módulos entonces el punto es que creo que las pirámides fueron construidas por Todd es parte de la simulación y es una parte que tiene la intención de despertarnos pero en lugar de tener una bofetada para despertar es como cuando compras estas alarmas en la mañana que abren las cortinas de tu casa lentamente y va dejando pasar la luz del sol así que no la recibes de forma brusca sino que vas despertando a ella lentamente a medida que la descubres cada pieza es tan brillantemente diseñada que está más allá de este mundo y de eso estoy mil por ciento seguro así que cuando lo vemos desde esa perspectiva realmente comienza a cambiar tu paradigma y tu proceso de pensamiento porque no solo son las pirámides de Giza sino también las de Teotihuacán Chichen Itza Mohenjo-Daro todos los lugares diferentes sagrados de todo el mundo siempre dicen lo mismo y nos están contando la historia del ciclo de la humanidad a través del duat el mundo de la dualidad que es la historia de Osiris asesinado por su hermano cortado en 14 partes que estamos aquí para aprender a través de la experiencia de los opuestos que estamos aquí para aprender el no juicio no estamos aquí para juzgar nada estamos aquí para aprender a trascender el juicio tenemos un constructo social que se basa en el juicio no queríamos que fuera fácil así que ahora empiezas a pensar si fueras un escalador de montañas habrías llegado a un mundo donde es decir si quieres ser un escalador no vas a escalar la colina detrás de tu casa vas a querer escalar el capitán o vas a querer escalar el Everest o el Kilimanjaro algo significativo y si no lo logras vas a pensar tengo que volver tengo que llegar al siguiente nivel en este juego o me volveré loco quiero volver cambia el contexto de todo porque las cosas que eliges aprender van a ser diferentes de lo que los demás eligen para aprender cambia el contexto de la experiencia de vida en general porque te das cuenta de que todas las cosas que habías juzgado en otras personas porque alguien querría nacer en esta vida sufriendo bueno porque elegiste el sufrimiento que elegiste el final de todo sufrimiento es cuando te das cuenta de que no es sufrimiento en absoluto es simplemente tu elección y lo que pensaste que era el destino era solo el libre albedrío de tu ser superior que tú básicamente elegiste todo esto Robert déjame preguntarte esto ya que estamos hablando de la meseta ¿qué pasa con esa otra pequeña cosa en la meseta? el pequeño león que está a su lado oh la esfinge sí la esfinge ¿cuántos años tiene la esfinge? ¿quién la construyó? ¿es más antigua que las pirámides? creo que la esfinge es difícil de decir yo estaba con Robert Schock hace unas semanas en una conferencia en San Diego y estábamos juntos en un panel y bueno él es el que dijo que la esfinge tiene más de 5000 años de antigüedad que es lo que la historia dinástica nos dirá una historia de la esfinge de 4500 años de antigüedad que habría sido construida por Cafre Cafre fue el constructor de la segunda pirámide según ellos pero en realidad lo que hemos encontrado ahora y lo que él presentó ahí es su mejor aproximación basada en la erosión de la esfinge y es que tiene aproximadamente 13000 años de nuevo lo mismo alrededor del mismo tiempo de las pirámides según tu teoría según tú sí lo que esto significa es que ese habría sido el final del último ciclo de oro así que si el calendario total de un lado es de 13000 años o 12000 años bueno 25920 dividido por 2 12960 digamos que 13000 años entonces el otro lado es de 10800 entonces para volver a ese próximo ciclo serían alrededor de 10800 años a partir de ahora está literalmente en la parte trasera del ciclo si el ciclo es un elipse total como este es exactamente donde estamos ahora mirando hacia atrás la era de acuario así que la línea de tiempo en la que la esfinge habría sido colocada habría sido en Leo que habría sido el opuesto de acuario que era el agua por lo que fue destruida por el agua así que está en el punto opuesto del ciclo y cuando ves estos ciclos puedes señalar cosas importantes en nuestra historia como la era de Tauro puedes ir a través de cada uno de estos periodos de nuestra historia Tauro es un periodo de gran aprendizaje y expansión y eso habría sido cerca de los 4000 años antes de Cristo en ese marco de tiempo el periodo sumerio etcétera entonces podrías seguir adelante con esto y te das cuenta que durante la época de Isaías que habría sido el periodo de Aries hubo muchas guerras y conquistas durante ese tiempo y estamos hablando incluso de guerras helenísticas durante ese periodo de tiempo y habla de la venida de Jesús como el cordero de Dios y también la historia de Moisés durante ese periodo de Aries donde ponían sangre de cordero en las puertas todo era sobre el cordero el cordero y la protección del cordero pero cuando aparece Jesús todo cambia a peces os haré pescadores de hombres y los símbolos opuestos en esta astrología vendrían a ser la sombra para la sociedad y ¿cuál era el símbolo opuesto a la era de Pisces? ¿sabes cuál era el símbolo opuesto de Pisces? ¿sabes? es Virgo la Virgen entonces lo que hemos estado durante dos mil años es toda esta noción de virginidad la Virgen María todas las simbologías que tenemos el nacimiento inmaculado y todo esto porque todo está ligado a la noción de esta pureza y esta forma puritana de pensar sobre el mundo ahora vamos a Acuario así que ¿cuál es el opuesto? es Leo de nuevo ¿por qué crees que el oro se está convirtiendo en parte importante de cómo vemos la sociedad? el oro era muy impopular como color como joyería apenas hace 30 o 40 años no era popular cuando yo era un niño ahora es muy popular todos quieren oro porque todo es parte de esta conciencia colectiva la ciclicidad de todo y al mismo tiempo lo opuesto a Aries era Libra y durante este periodo de gran conquista la conquista romana y todo lo demás durante este periodo los etruscos también tuvieron un aprendizaje increíble que vino con Libra cuya característica es el aprendizaje la justicia el gobierno el equilibrio de la balanza básicamente estamos en un gran reloj y ese reloj es un reloj zodiacal y ese reloj zodiacal son las experiencias que estamos viviendo al cambiar los telones de fondo es justo como cambiar el telón de fondo en el escenario y como cineasta seguro sabes de lo que hablo bueno ahora déjame preguntarte la línea de tiempo de los humanos parece estar continuamente resistiéndose porque supuestamente hace 30.000 años éramos cazadores recolectores lo que no tiene sentido en la narrativa tradicional que nos han enseñado durante cientos de años así que Gobekli Tepe que es un gigantesco lugar monolítico que también ha sido datado en alrededor de 30.000 años pero hay otras cosas que están empezando a salir y por favor corrígeme corrígeme si me equivoco que he estado empujando la línea de tiempo hacia atrás en 20.000 30.000 así que tal vez hay otros ciclos anteriores de otros 26.000 años y así sucesivamente ¿hay algo más que siga retrocediendo a la historia de la humanidad? sí creo que vamos a seguir descubriendo que esto ha estado sucediendo durante mucho mucho pero mucho tiempo que hemos estado pasando por estos ciclos una y otra vez y que siempre se repiten pero seguimos ascendiendo parece 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 ser que creo que venimos aquí para poder experimentar es como como dije es una simulación de vida espiritual ha habido muchos pueblos diferentes que han venido aquí a través del tiempo que han pasado por esta acción de expandirse más allá del mundo de la dualidad expandirse más allá del duat cuando Osiris fue asesinado básicamente fue enviado al duat el mundo de la dualidad que a menudo se describe como el inframundo o el infierno pero en realidad este lugar puede ser el cielo o el infierno dependiendo de cómo decidas percibirlo y mucha gente me pregunta todo el tiempo Robert estás diciendo que estamos en una habitación de escape gigante de la que tenemos que escapar y yo digo sí pero la idea del juego es que la única forma de salir de ella es trascendiéndola y la única forma de trascenderlo es aprendiendo a enamorarte de él tal y como es bueno de los místicos con los que he hablado y de los maestros espirituales e incluso quienes tienen experiencias cercanas a la muerte y los canalizadores con los que he hablado todos dicen lo mismo que lo que está sucediendo mientras hablamos es que hay un despertar que hay un entendimiento que estamos saliendo de la oscuridad y entrando en la luz y es por eso que todo parece estar fuera de control en el mundo porque tienes que sacarlo a la luz para sanarlo pero he preguntado muchas veces si es la primera vez que esto sucede y en general todo tipo de persona de todo el mundo dicen que esto nunca ha sucedido en la historia de la humanidad que hemos pasado por muchos ciclos como dicen los yungas pero que nuestra conciencia espiritual no ha llegado a este nivel nunca y es por eso que las almas les emociona tanto bajar durante este periodo de tiempo ¿estarías de acuerdo con eso? Bueno no sé la respuesta a esa pregunta así que no voy a tratar de bueno y por supuesto nadie tiene que creer lo que estoy diciendo es algo que a cada quien le toca determinar pero lo que yo diría es que creo que hemos estado pasando por muchos ciclos y no creo que este sea exactamente como los otros ciclos así como creo que tu huella dactilar tu retina tu iris son únicamente tuyos tus ojos tienen perspectiva porque entonces empiezas a preguntarte ¿por qué el universo está haciendo esto? ¿por qué crear este juego elaborado? y lo que creo es que la forma en que el universo se expande la conciencia de la fuente se expande es por la integración de más y más perspectivas únicas y objetivas que eso alimenta un registro akashico de datos míralo como un blockchain hay una cadena de bloques que expande el universo y eso nos devuelve a la expansión a la velocidad de la luz porque realmente la velocidad de la luz no creo que sea realmente la velocidad de la luz per se lo que creo que es más apropiado es que se trata de la velocidad de nuestra percepción así que la integración de nuevos conocimientos está ocurriendo a esa velocidad de la luz la integración de nuevos conocimientos y eso también es cierto en la escala universal por eso el universo parece expandirse a la velocidad de la luz se está expandiendo a la velocidad de la luz pero entonces nos preguntamos ¿de verdad viaja la luz? y yo diría que no no lo hace tú probablemente dirías Robert ¿de qué diablos estás hablando? sabemos que la luz viaja pero no déjame preguntarte has estado en partidos de fútbol ¿verdad? sí y vas a un estadio y has podido ver cuando se hacen las olas sí bueno ¿y qué haces cuando hay una ola? la ola viene es una perturbación de energía que va alrededor donde te levantas y te sientas así que tienes dos modos uno de excitación cuando subes y uno de reposo cuando bajas ok ¿realmente viajaste alrededor del estadio? no bueno tampoco lo hacen los fotones ni las moléculas de agua cuando hay un gran terremoto en Japón o Fukushima el agua que termina en las costas de California no es el agua que vino de Japón solo hay dos modos para las moléculas de agua en el océano que son excitación y reposo así que cuando creemos y esto es cierto para todos los fenómenos de onda no me importa no hay evidencia que muestre que los fotones realmente viajan lo que sucede son estados de excitación y reposo dentro de lo que llamamos un campo etérico que es como una pantalla LED en un holograma así que hay una posición de encendido y otra de apagado la energía fluye a través de él así que lo que creemos que es material no es material en absoluto en realidad todo es mental así que cuando muevo mi mano así cada vez que atravieso otro campo cúbico de éter se recrea a sí misma mientras la muevo en teoría debería poder atravesarlo con mi mano pero hay algo más en esta construcción particular que nos hace creer que no puedes atravesar tu mano a través de ella y esto en realidad es muy consistente con lo que todos los yogis han estado diciendo así es me leíste la mente sí y la fe puede mover montañas correcto y puedes estar en dos lugares al mismo tiempo puedes levitar estos son poderes yogicos porque están en un nivel de conciencia diferente exactamente así que la idea de este lugar es un campo de entrenamiento para que nos demos cuenta de que tuvimos esos poderes todo el tiempo y si vas a crear un juego de simulación digamos que eres omnisciente omnipotente y omnipresente el único juego que tendría sentido sería una limitación de tus poderes donde tienes que recuperarlos con el tiempo y obtener la conciencia a través de todo el proceso así que esto es creo lo que el camino de la espiritualidad la geometría y las matemáticas cuando empiezas a profundizar en esto empiezas a darte cuenta de que todo está conectado y que lo elegiste todo lo elegiste todo para que puedas enamorarte de esta experiencia y darte cuenta de que una vez que te enamoras de ella entonces ya no necesitas sufrir porque incluso las cosas más difíciles que te han podido suceder hasta de eso te enamoras y cuando realmente abrazas eso y te das cuenta de que todo te está sucediendo no a ti sino por y para ti entonces ya no tienes que sufrir porque la resistencia que aplicamos es lo que crea la persistencia de nuestra experiencia robertas son ideas y pensamientos muy profundo y espero que la audiencia que las semillas sean sembradas y germinadas en la mente de las personas porque es muy muy poderoso si solo pueden superar el ego y superar la percepción si el programa si la programación la programación nos engañamos muy bien a nosotros mismos es fabuloso que programas tan increíbles pero mira lo que sucedió durante el periodo de covid todo el mundo empezó a despertar hay un despertar masivo en este momento porque es hora de que suceda y todo está sucediendo tan rápidamente porque hay tantas caricaturas extrañas que ya no tienen sentido sí como el concepto de trabajar durante 40 horas 40 años en una fábrica en algún lugar y luego jubilarse a los 65 con un reloj vivir miserablemente durante 40 años eso fue lo que nuestros padres y abuelos hicieron pero nuestra generación y definitivamente la generación de mis hijos miran eso y dicen están locos no tiene sentido una de mis películas favoritas es espacios de oficinas de 1999 que están en este cubículo y van a robar dinero del banco y van a darle una fracción a todo el mundo y luego meten la pata y dicen oh no nos van a atrapar y entonces ¿qué vamos a hacer hombre? ¿qué vamos a hacer? estamos jodidos estamos en problemas y tienen a este hombre del medio oriente el bajito del medio oriente y dice el de Silicon Valley el personaje principal dice ¿quieres pasar el resto de tu vida en un cubículo de 9 a 5 en esta horrible existencia? y el otro le dice solo puedo soñar con tal seguridad laboral es una gran película es genial es genial es como que seamos realistas hay más en la vida que esto y estamos como despertando en este juego bueno déjame preguntarte esto volviendo a Egipto por un segundo he oído hablar de este concepto llamado las escuelas de misterio en Egipto en la India en el Tibet porque he estado estudiando donde estuvo Jesús entre los 12 y los 32 si estuvo en el Tibet y estudió jainismo y budismo estudió bueno y toda esa parte que decidieron dejar en blanco cuando escribieron la Biblia siempre me pregunto ¿qué pasó con eso? así que las escuelas de misterio he oído que fue a las escuelas de misterio en Egipto he oído que los judíos hablaban de esto en las escuelas ¿puedes explicar a la gente qué eran estas? sí en realidad incluso antes de Jesús en la época que estuvo entre sus 12 y sus 30 años no existen registros dentro de la Biblia cierto cierto pero justo después de nacer la sagrada familia como a menudo se le llama María José y Jesús escaparon y se fueron a Egipto porque tenían que evadir la orden de ejecución de Herodes sobre todos los niños primogénitos varones cierto y el lugar al que fueron y de hecho hay registros de a dónde fueron y todo tomaron un barco para bajar al sur de Egipto o lo que se llamaba el Alto Nilo desde un lugar llamado Mahadi y Mahadi significa calendario y tiene un lazo interesante con la historia de Da Vinci porque Da Vinci encontramos que muchas de sus pinturas eran en realidad la descriptación de esta información sí iba a preguntarte sobre eso bueno Mahadi también es una referencia a un lugar en el que él dijo que estaba en la carta que le escribió el sultán del Cairo cuando estaba trabajando para el sultán del Cairo y lo que encontramos recientemente fue que la madre de Da Vinci se ha descubierto que era circasiana que eran bueno circasia es un lugar cerca de Armenia y aparentemente fue una esclava que obtuvo su libertad y ella era la madre de Leonardo y su padre era un famoso notario llamado Pietro y ellos vivían en Vinci pero Pietro era un notario bastante famoso una especie de abogado en Forenza que es Florencia ahora lo interesante de esto es que el reino que estaba en control de Egipto y Siria durante la época de Da Vinci era en realidad circasiano la madre del sultán era circasiana así que había una conexión entre la madre de Leonardo y de donde era y también la mamá del sultán Kate Bay y este sultán fue quien contrató a Da Vinci así como a más de 100 eruditos diferentes de Europa en ese momento porque estaba reconstruyendo el Cairo y quería que el Cairo fuera esta próspera área metropolitana que tenía estos edificios de estilo toscano y trajo a los mejores eruditos arquitectos geómetras y matemáticos de toda Europa y uno de ellos era Leonardo quien encriptó todo esto en su carta al sultán Kate Bay en realidad fue enviado al David Dar o el teniente David Dar del propio sultán y cuenta toda la historia de cómo trabajó para el sultán y a dónde iba pero lo cifró todo hablando del monte Taurus que en realidad es una referencia a la gran pirámide que es uno de sus nombres originales y Ros Tau que es Tauro al revés es el nombre original de la meseta de Giza dijo que vivía en la ciudad que era una ciudad bulliciosa y próspera en las orillas de un río que él decía que era el Éufrates pero en realidad era el Nilo los dos ríos más famosos del mundo en ese momento mirando desde el este hacia la gran pirámide o la montaña del toro ahora esta referencia se suponía que estaba en una ciudad llamada Calindra pero nunca ha habido un pueblo en el Éufrates en Armenia o en Turquía llamado Calindra Calindra es una referencia a Cali el dragón Dra viene de Dracos la constelación del dragón Cali es destrucción y la referencia más común y que seguro reconocerás porque veo a Yogananda sobre tu hombro y por los yoguis que has estudiado seguro sabes que estamos hablando de Caliyuga estamos hablando de correcto exacto entonces Calindra es una referencia al tiempo y está en esta ciudad que resulta que se llama Calendario y hay una ciudad en el antiguo Cairo llamada Calendario y la capilla principal que es la capilla copta donde se supone que Jesús y su familia vivieron en Mahadi en Calendario cuando él estaba allí cuando niño y también cuando regresó antes de su regreso triunfal a Jerusalén antes de ser crucificado cuando entró en burro y regresó y había palmas y todo esto para darle la bienvenida a la ciudad bueno este lugar Mahadi en el centro hay una enorme capilla copta que es una de las primeras capillas cristianas y se llama la catedral la catedral de San Jorge de los Dragones San Jorge de los Dragones de nuevo Calindra entonces Da Vinci lo criptó todo así que Mahadi es el lugar y Jesús también fue a la pirámide pasó la noche en la pirámide también y fue allí con los apóstoles justo antes de regresar a Jerusalén toda esta historia está bien documentada y bien registrada y Da Vinci está tratando de contar la historia la última escena es en realidad un mapa de la cámara del rey es un mapa de la cámara del rey cuando la miras en detalle y ya lo hemos hecho si miran códex podrán ver de lo que estoy hablando lo que hizo fue trazar todo el mapa la posición de Jesús alfa y omega con María Magdalena es exactamente donde el alfa omega fue descubierto en el borde del sarcófago de la cámara del rey en el mismo lugar por encima de él y por encima de la ventana detrás de él en la última escena es algo que parece un frontón y en ese frontón tiene la forma de un ojo de ra hay un ojo de ra en el mismo lugar en la pared de la cámara del rey y hay un toro y una vaca en la pared derecha o la pared norte de la cámara del rey también exactamente donde hay uno encriptado en el tapiz de la última escena así que esto nos está diciendo algo que es mucho más profundo Jesús fue al tíbet y yo fui a conocer al Dalai Lama en 2019 y me dijo que tenía todos los registros de la visita de Jesús al tíbet y lo llamaron Asa Asa era el nombre que usan para describir a un hombre palestino que vino hace unos dos mil años al tíbet y que aprendió a ser monje budista entre otras cosas y fue un alto lama así que esta es la historia que el Dalai Lama cuenta de las historias de Jesús y hay un gran libro sobre los últimos años de Jesús viviendo en la India que se puede encontrar todavía hoy en día y eso habría sido en ese periodo entre los 12 años hasta que alcanzó los 30 años de edad y que enseñaba Jesús estaba enseñando algo radicalmente diferente a lo que el Antiguo Testamento nos prescribía el Antiguo Testamento era un libro donde soy un Dios celoso era un libro donde ojo por ojo diente por diente odia a tu enemigo mata a tu enemigo y de hecho mata a tu enemigo es consagra lo que tiene para mí y serás recompensado por eso es como que el pastor que tiene un rebaño se queja porque su rebaño está dañado porque hay demasiado sol en su lado de la colina y el tipo de allá tiene pastos más verdes y adora a un Dios diferente así que necesita matarlo para consagrar su tierra a su Dios ese era el concepto del Antiguo Testamento y ahora lo que pasó fue que Jesús llegó y dijo no, 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 no espera un minuto solo hay dos grandes mandamientos amarás a Dios con todo tu corazón mente y fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿cuántas veces debes perdonar a alguien que te ha hecho daño? siete veces setenta así que no hay límite en cuántas veces es decir siete por setenta son cuatrocientos noventa son muchas veces son muchas veces que vas a perdonar a alguien y luego en segundo lugar dijo no juzgues a menos que te juzgues a ti mismo con el mismo juicio que emites a los demás esa es la experiencia que estamos viviendo así que nos estaba llevando a una forma más trascendente y elevada de ver el mundo él no solo vino a decir que él es Dios él estaba tratando de decir que todos lo somos el universo entero es Dios Dios no es un objeto animado dentro de él es el creador de todo y lo es todo no hay nada en el universo que no sea Dios incluso la oscuridad incluso las cosas que percibimos como malas y malvadas tenemos el concepto de que Dios es solo bueno eso es como decir que el universo es solo bueno no hay un equilibrio en el universo la luz necesita a la oscuridad tanto como la oscuridad necesita la luz cuando voy a comprar un diamante lo primero que hago es pedir que pongan ese hermoso diamante delante de un paño de terciopelo negro que absorbe toda la luz porque esto hace que el diamante brille más el diamante y la luz necesitan la oscuridad es el contraste lo que lo hace hermoso entonces todas estas escuelas y pensamientos en la India y el Tibet y en Egipto fue lo que trajo básicamente he estado diciendo esto y se ha dicho muchas veces antes que básicamente Jesús fue un gran yogui fue un gran yogui y es así como lo llaman en la India no hay duda en mi mente hizo cosas que eran hizo cosas que eran de yoguis cuando empiezas a estudiar los textos védicos que hablan de poderes yogicos él estaba mostrando muchas de esas cosas porque ha trascendido su conciencia a un lugar donde podía hacer estas cosas y él estaba básicamente tratando de levitar no levitar sino de elevar a la humanidad y tuvo éxito de muchas maneras pero sus enseñanzas por supuesto han sido ligeramente degeneradas sí porque entonces todo el mundo empezó a meterlo en los marcos de su propia comodidad correcto porque no vemos el mundo como es sino como somos nosotros y cuando miramos el mundo que nos rodea pensamos que las cosas que son éticas resultaron ser simplemente puntos de conveniencia y ni siquiera me gusta llamarlo puntos de conveniencia sino puntos de ventaja las cosas que nos benefician son las que elegimos como únicas opciones éticas para la sociedad qué sorpresa tienes razón tienes toda la razón Robert quería hablar contigo sobre algo que ha surgido recientemente y me encantaría escuchar qué piensas al respecto la Antártida encontraron pirámides debajo del hielo porque ahora el hielo se está derritiendo qué crees que pasó en este continente porque hace no sé cuántos miles de años era floreciente no estaba bajo el hielo basándonos en la geología general qué crees que hay allí qué estamos encontrando y qué encontraremos en cuanto a civilizaciones antiguas creo que sobre este tema cada 13 mil años hay un cambio cíclico y ese cambio cíclico va acompañado siempre de alguna calamidad y podría ser que esté ligado al fenómeno de la inversión polar y ese cambio de polos tiene la característica de que si es una inversión dramática que está dentro del ámbito de lo factible que tendrías una separación mientras la tierra está viajando y girando sobre su eje está viajando a mil millas por hora o a mil seiscientos kilómetros por hora imagina si de repente la tierra se detuviera en su giro vas a tener una separación brutal de las placas que literalmente flotarían y entonces por supuesto eso también causaría un cambio masivo en cómo el agua se desplaza debido a que el planeta está cubierto en un setenta por ciento por agua aproximadamente así que si estás viajando a mil seiscientos kilómetros por hora y te detienes bruscamente vas a tener un desplazamiento importante en esa bañera gigante y lo que también va a suceder es que va a haber desplazamiento de los continentes tendemos a pensar que todo se desplaza lentamente pero no creo que siempre sean derivas lentas porque ese ha sido nuestro paradigma podría ser que suceda un reordenamiento completo de lo que conocemos como continentes que suceden cuando tenemos estas inversiones polares importantes y estas inversiones están bien documentadas sabemos científicamente que existen y que suceden aproximadamente en los puntos intermedios de nuestra precesión del equinoccio ese ciclo de 24 mil años o 13 mil años para nosotros en este largo final del ciclo así que creo que la antártida en un tiempo fue como hemos visto en los mapas cuando estábamos en la secundaria estudiando la pangea y todos estos super continentes que existían y que luego se separaron otros creen en la teoría de la inflación en torno a ella que todos los continentes estaban unidos entre sí y que a medida de que la tierra creció y se expandió en su diámetro de repente se separaron más y más al igual que el universo se está expandiendo con la materia oscura la energía oscura básicamente expandiéndose dentro de él también entonces ¿qué está pasando con la antártida? creo que hay pirámides en la antártida sí, lo creo no sé si son las que vemos en las fotografías pero no me sorprendería que debajo de los muchos muchos metros de hielo de agua congelada que que encontremos algo lo creo totalmente no tengo ninguna duda al respecto entonces muchos creen que lo que llamamos Antártida era en realidad la Atlántida en un tiempo o tal vez Mu una de las otras civilizaciones antiguas donde habrían vivido los Lemurianos la Atlántida era solo el final del ciclo pero la Atlántida fue construida por los Lemurianos y esas fueron las personas de lo que llamamos las islas del Pacífico así que yendo desde ese triángulo que se forma entre Hawái la isla de Pascua y Nueva Zelanda hay un gran triángulo allí y estos habrían sido los restos de lo que también podría haber sido un continente hundido que habría estado relacionado con Lemuria y Mu y esto es lo que gente como Rudolf Steiner postula pero el final de ese ciclo antes de sus calamidades habría terminado con la Atlántida la Atlántida no estaba en lo que yo diría la cima de la civilización estaban retrocediendo de su cima estaban cayendo en su conciencia y tuvieron que encontrar maneras de mantener su nivel de conciencia mientras su mundo empezaba a cambiar imagina a la gente literalmente volviéndose más y más tonta mientras pasaba el tiempo porque ya no tenían acceso a su intuición ya no tenían acceso a nada que no fuera material de una época y un periodo donde tenían acceso libre a todas estas cosas en la sociedad y por lo tanto fueron capaces de construir lugares increíbles como la meseta de Giza o Teotihuacán como Angkor Wat o Mohenjo Daro estos lugares de todo el mundo que simplemente no podemos entender cómo lograron tan perfectamente y creo que ahora la historia humana está a punto de expandirse dramáticamente así que eso es lo que creo y no puedo decir mucho más sobre la Antártida porque necesitamos más pruebas antes de que realmente podamos entender más sobre ello en esta etapa pero está dentro del reino de lo concebible sin duda es así y como estabas diciendo que hacia el final de la Atlántida la gente era cada vez más tonta mucha gente podría decir que nos estamos volviendo más tontos en este momento pero yo vería lo contrario de eso porque veo la ascensión de la gente veo la curiosidad en la gente pero sí hay muchos que todavía están atascados en el mundo material y esa dualidad y ese mundo del contraste ¿qué le dirías a la gente que piensa que en realidad no estamos elevándonos sino que en realidad estamos descendiendo o declinando? Creo que estamos haciendo ambas cosas y digo eso porque cada acción debe tener una reacción opuesta Cierto Para algunas personas que se están expandiendo a la quinta dimensión uno sobre cinco es dos así que algunas personas van a ir a la segunda dimensión pero literalmente hay una expansión de la conciencia vinculada a una contracción de la misma no puede suceder de otra manera mira cualquier película El Señor de los Anillos tan pronto como hay una batalla por el anillo de Sauron el anillo del poder los orcos aparecen pero al mismo tiempo que los orcos aparecen al mismo tiempo Gandalf el Gris se convierte en Gandalf el Blanco y la magia regresa a la Tierra de una manera más poderosa que nunca antes Se podría decir que es como una expresión de la luz Si has tenido un viaje psicodélico sabes que los colores se ven diferentes ves colores que antes no veías porque tienen una especie de cualidad dorada iridescente que es como neón dorado y es muy genial y bonito y todo eso pero no son colores que estaban ahí en tu caja de crellones en el Kinder Pero para que tengamos el aumento de la magia la manifestación esta trascendencia en la Tierra la oscuridad tiene que oscurecerse para que la luz se exprese igual que el diamante se expresa mejor delante de un paño de terciopelo negro Tiene que haber este aumento en la no dualidad y un aumento al mismo tiempo en la polaridad Así que el telón de fondo del mundo ahora y muchos están expandiéndose sin dura muchos se están expandiendo de una manera sin precedentes pero tenemos que estar agradecidos con la gente que está en la tercera dimensión anclándola porque están haciendo posible que entremos en este nivel superior de experiencia porque si no los tuviéramos no podríamos ¿Seremos capaces de traer eventualmente al resto de la humanidad con nosotros en el sentido de este despertar? Bueno lo que creo es que y esto entra en la pregunta de ¿está todo el mundo aquí para ascender? Ok Y aquí es donde encuentras a mucha gente a lo largo de la historia y en la Biblia lo mencionan también sobre los 144.000 y cuando escuchas ese número piensas ¿cómo pueden ser tan pocos? Son preguntas muy muy profundas cuya respuesta no conozco realmente pero no creo que cada persona en este periodo de la existencia elija ascender Ahora Robert voy a hacerte algunas preguntas que hago a mis invitados porque puedo hablar contigo durante horas y tienes que volver al programa porque hay mucho más de lo que podemos hablar pero ahora voy a hacerte estas preguntas ¿cuál es tu definición de vivir una vida plena? Vivir una vida comprendiendo quién eres y darte cuenta de lo que viniste a aprender y una vez que empiezas a aprender lo que viniste a aprender y recuerdas quién eres entonces todo cambia para ti porque empiezas a darte cuenta de que el universo no te está pasando a ti sino para ti sucede por y para ti y que cada experiencia que has tenido es algo que elegiste porque querías aprender un concepto o un precepto así que las cosas más desafiantes se convierten en las realizaciones más hermosas vivir una vida plena es estar a gusto y en armonía con eso ser capaz de darte cuenta de que no importa lo que te pase puedes rendirte y serás cuidado y eso lo cambia todo el concepto de todo cambia cuando asumes este nuevo significado no se trata de que tengas que luchar contra algo o de que necesites un villano para batallar no tienes que ser un héroe porque todos los villanos que han existido siempre han creído que eran el héroe sí 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 sin duda es permitirte trascender ese sistema de constructos y creencias y darte cuenta de que hay más en la verdad objetiva y que realmente solo has estado viviendo una faceta de ella y empezar a buscar y ver más y más facetas de ella y aprender más y en este contexto te das cuenta de que cuanto más aprendes menos sabes ¿cómo defines a Dios? creo que lo dije antes creo que Dios es el universo entero no hay nada en este universo que no sea Dios todo es divino no existen las coincidencias no creo en coincidencias las veces que creí en las coincidencias fue porque no podía alejar mi perspectiva lo suficiente para ver el patrón creo que todo el universo es un patrón no creo en la entropía hice un generador de números aleatorios pero no creo en la aleatoriedad porque me di cuenta de que cada vez que buscaba un patrón encontraba un patrón sin excepción y si me lo propongo básicamente podría descubrir todos los patrones lo que consideramos entropía solo debería ser considerada nuestra ignorancia es el punto en el que no sabemos lo que no sabemos no significa que no hay un patrón solo significa que aún no lo hemos identificado así que el universo entero es un equilibrio entre lo que consideramos que entendemos y lo que podemos construir en nuestras mentes y entender por qué está ahí y cuál es su propósito y también está limitado por todo tipo de cosas que simplemente no conocemos y las cosas que no conocemos como no nos gusta decir que no las conocemos las llamamos entropía o aleatorias no es solo un límite donde nuestro conocimiento termina y nuestra ignorancia comienza y cuando empezamos a darnos cuenta de que la entropía es realmente solo el final de nuestro conocimiento y el comienzo de nuestra ignorancia entonces cambia nuestro contexto y todo lo demás porque antes que la humanidad entendiera lo que era pi no sabía que había una relación entre el diámetro y el círculo pero tan pronto como nos dimos cuenta de la relación entre el diámetro y el círculo entonces eso llevó a un montón de otros descubrimientos en todos los ámbitos donde ahora podríamos empujar ese punto límite de donde termina el conocimiento y comienza la ignorancia más y más lejos y eso está sucediendo a la velocidad de la luz si pudieras volver atrás en el tiempo y hablar con tu yo más joven ¿qué consejo te darías? disfruta el viaje es tremendo viaje ¿no? Alan Watts lo dijo mejor la humanidad solo sufre porque toma demasiado en serio lo que los dioses hicieron por diversión es una gran cita amo esa cita amigo la amo y finalmente ¿cuál es el propósito último de la vida? recordar quién eres porque has venido aquí y aprender a amar y a ser amado hermosa respuesta mi amigo ¿y dónde puede la gente encontrar más información sobre ti y el trabajo que estás haciendo en el mundo? puedes encontrarme en mi sitio web robertedwardgrant.com también tengo un canal de YouTube Robert Edward Grant estoy en Instagram Robert Edward Grant con la insignia azul y estoy en casi todas las plataformas sociales tengo un programa de televisión en Gaia llamado Código X el que le ha ido muy bien sorprendentemente y tengo varios libros el último se llama Polímata que es este y tengo otro libro llamado Filómata que trata de la teoría de números y geometría pero no necesitas ser un matemático experto para entenderlo y ha sido el libro más vendido en Amazon sobre matemáticas y teoría de números por dos años ya es increíble Robert ¿algún mensaje de despedida para el público? simplemente ama y déjate amar relájate no te tomes el viaje demasiado en serio diviértete en él creo que eso es lo más importante no creo que el mundo sea un lugar difícil porque la gente se odie creo que puede ser difícil porque nos odiamos a nosotros mismos pero es a través del proceso de aprender a aceptarnos y a amarnos que aprendemos a aceptar y a amar el mundo que nos rodea y entonces toda tu experiencia y el mundo que te rodea se transformarán por completo y esto es lo que significa ser el cambio que quieras ver en el mundo Robert en este sentido muchas gracias por venir al programa ha sido un placer y un honor hablar contigo tendremos que hacer una parte 2 con mucho gusto parte 3 y parte 4 sí, claro que sí te aprecio amigo mío gracias gracias Alex feliz día gracias por vernos haz clic en estos videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte gracias por vernos haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte